Muy buenos comentarios a nivel de la prensa, aquí tenemos parte del elenco de El Hijo de P... El Hijo de P... El Hijo de P... El Hijo de P... De Pica... Exactamente... El Hijo de P... Con sombrero... Con Pepe Sierra está aquí... ¡Bravo! Un monstruo... Y Miguel Betis... ¡Buenos! Y Johnny Estrella... ¡Buenos! ¡Buenos! Háblenme de todas las damas, como siempre, Johnny, por favor... No, cómo no, cómo no... ¡Ay, lo voy a cerrar! ¡Me estoy con nerviosa, Johnny! ¡Gracias! No, yo no voy a empezar a sudar como... A ver... Yo no voy a empezar a sudar como... ¿Y esa sudar? Yo pensé que nada más sudaba en el Play... Y la verdad... Sí, duro, de verdad... Johnny, háblenme de esta obra, cuéntame, si es un palo... Sí, El Hijo de P... Del Sombrero... Es una obra teatral bastante interesante... podríamos decir, describirla como una comedia salpicada de drama o un drama salpicado de comedia, puede ser cualquiera de las dos vertientes, porque tiene de todo y además creo que todo el que vaya a ver la obra se va a sentir identificado con algunos de los personajes. Son personajes que han superado vicios, supuestamente recaen en estos vicios, habla de la honestidad, pero también habla de la traición de la misma manera. ¿Qué Irvin? Deja de estar. Con un medio, compórtense. Bueno, y poder compartir por primera vez, en este caso con Pepe, ha sido un gran honor porque siempre he dicho que para ser buen actor hay que graduarse de ser humano primero y él lo está. Exactamente. Bueno, Irvin, tú lo decías, Pepe, ¿verdad? Y de médico también. Y de médico. Poco de médico, ¿verdad? Sí, sí. De médico. Pero de verdad que de un tiempo esta parte, uno que está trabajando en estos medios, vengo oyendo el nombre de Pepe, de Pepe, de Pepe, y de verdad que no sabía que tenía tantas cualidades, tanto talento, y realmente así lo manifiestan todas las críticas y tus compañeros así lo manifiestan, Irvin. Sí, así mismo es. Yo, bueno, yo había escuchado de él, lo había visto, vi su trabajo también, su último trabajo en Adiós que me perdone, y me parecía... Muy duro. Ay, sí, Adiós que me perdone, buenísimo. Y ya veía, por referencia de unos amigos, puesto para mí que no la pude ver, muy extraño, porque veo toda la película dominicana, pero lo había oído por referencia, y cuando lo vi en Adiós que me perdone, yo dije, ¿y este jevo nuevo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es serio, loca! Y este jevo tan orgánico, y se ve como tan... Y entonces yo sé que es un chamaquito, porque es jovencito. Sí. Una envidia que me da eso. Solo que entrá con 30, y ya rompiendo, y ya yo comienzo a romper ya cuando me tengo que ir despidiendo. Y yo dije, ¿y este jevo tan orgánico, tan bueno? Entonces, cuando el boricua, Raúl Méndez, que es el productor de esta obra, que me llamó y me dijo, ¡Hacho, mira que estoy preparando una obra, y te tengo a ti, está Johnny, ya desde que me dijo Johnny, ya yo estaba adentro. Porque yo tengo mi gente, yo tengo mi gente. Sí, no, porque ahí está aquí. Para tú decirle ahí, tiene que estar Johnny, tiene que estar... El Gordo. El Gordo. Manolo. Manolo, tiene que estar Kenny. Y él ni cobra, a lo mejor coge para allá. Claro. Pero hay otra que hay que dame un dinero. ¿Tan fulano? ¡Ay, los teóricos! ¡Aburrime para allá! ¡Aburrime, hombre, para un campo! ¡Los teóricos! No, después yo me mucho cuarto. Entonces, ¡Hacho! Entonces está Johnny, tengo a Nashla, tengo a Kenny Grullón, y tengo a este muchacho también, Pepe Sierra. Y yo dije, ese tipo es un monstruo, man. Ese tipo yo lo he visto y me han hablado de él. Y cuando lo conocí, aparte de que es un tremendo actorazo, es un tipo buenísima gente, extremadamente noble. Sí, ese es mío. ¿Qué pasa? ¡Óndale! Y tiene una sensibilidad perísima. O sea, hay que tener mucho cuidado con él en escena, porque el tipo se rompe de una manera tal que te puede sacar el personaje, porque tú te puedes, en un momento, te puedes sensibilizar demasiado, y te puedes ir con él. Y tu personaje en ese momento no puede romperse igual que él. ¡Oh, man! ¿Ese nivel? ¿Ese nivel? ¿Cómo por un Pepe? ¿Abre un Pepe? ¡Pepe! 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 Lo estamos dañando, porque está demasiado clean. Está demasiado clean. Lo estamos venciendo como el yogurt. Estamos tratando. Ok, ya. No, lo primero, lo primero es que es tremendo honor compartir con este equipo tan fabuloso, que yo venía escuchando, metió en el tapón de la 27, lo venía escuchando. Y nada, o sea, tremendo honor participar con esta gente, que es tan talentosa, Irving, Kenny, Nashla, Honey. Ustedes tienen que ver la obra, para que ustedes se den cuenta del tremendo honor que yo tengo al... Lo digo yo. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿En la obra o en los camerinos? ¡Sí! 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 Bueno, hay unas escenas muy chulas. Yo veo unas escenas ahí, en las redes, de cómo es que calientan en la obra. ¡Vamos! ¡Sí! 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 Y ya lo saben todito, ya se lo enseñaste, ya puso cómo que se calienta. Ya vamos a poner al equipo entero aquí a calentar. ¡A calentar! ¡Sí! Ahí vamos a abrir. Ahí vamos a abrir. Entonces, básicamente, el hijo de P, del sombrero, trata de un personaje, Johnny, que se pasa 26 meses preso. Y cuando intenta reinsertarse en la sociedad, se da cuenta que muchas cosas en su ambiente han cambiado. Su novia cambió, su amigo cambió, su primo cambió. Entonces, una obra muy divertida con la que el público se va a identificar porque son cosas del diario vivir de nosotros. Una pregunta, una pregunta. Bueno, la obra repite este fin de semana, ¿verdad? Sí. ¿Pudiera repetir otros fines de semana también? Eso sería lo ideal. Eso es Bellazarte, que sabes. Es el problema. Sí, es el problema. Tanto, tanto. Eso sería lo ideal. Señores, tanto ensayo, tantas cosas. Tanto preparación. Pero, pero de verdad... Por eso es que es lo que yo digo, después de tanto ensayo, que nada más para dos fines de semana, tú debes garantizar que hoy su ensayo es lo que tú te vas a disfrutar realmente porque tú nunca sabes si va a poder pasar de dos fines de semana, de tres, de cuatro. Entonces, imagínate que no sea una estadía que tú la pases bien, que sea placentera con tu gente. Entonces, ¿de qué va? Además, el personaje crece en escena, no solo en los ensayos. En los ensayos. Porque tú vas tanteando, el termómetro de uno es el público, entonces el público responde de una manera que tú en los ensayos ni te imaginas y vas midiendo ahí desde el humor hasta el timing que es muy importante. Entonces, ojalá se pudiera, pero aquí hay una desorganización muy grande en este país. Yo creo que siempre se ha dicho con ese tema. Bueno, bueno, está como un milagro de que lo menciona Odebrecht. 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 Hay que sentarla. Odebrecht. Mira, una cosa, una cosa, una cosa. No sé si es una apreciación mía, pero hay un interés inusitado por el teatro en los últimos tiempos en nuestro país. La gente está yendo al cine, mejor dicho, a las salas, está llenando las obras, los actores. O sea, hay un movimiento interesante en ese sentido. Mira, en el caso mío, te voy a hablar por la posición mía y de Honey, más que Pepe. Yo creo que tanto el teatro como el cine ya empezaron a entender que es una industria de todos. Ya no hay tanta frontera como había antes de que yo soy actor dramático, tú eres actor cómico, yo vengo de la televisión, yo vengo de las tablas, yo vengo... Y esa unión, lo único que ha hecho es dar mejores resultados, tanto en el teatro como en el cine. Ya estamos viendo actores que hacían comedia, haciendo drama como el caso de Cuquín y llevando la taquilla al drama y aprendiendo de actores que tienen mucho tiempo también, que tienen mucha tabla. O sea, eso es algo donde todos nos beneficiamos. Yo aprendo de Pepe como un actor de mucha tabla. También Pepe va aprendiendo... Completamente. Me nutro muchísimo de ti. Va aprendiendo también algunas improvisaciones que uno por la televisión también conoce, a resolver cosas en el momento. Entonces, nos vamos nutriendo uno de otro y al final el público, es el que se beneficie. Yo creo que por eso tanto el teatro como el cine pues está logrando un público que no tenía antes. Excelente, Dios mío. Vámonos, vamos a darle un bañito de pueblo. Dale, dale, que yo no sudo. Exactamente, no sudo. Vamos a ver la gente llamando a este programa en el mismo golpe. Estamos hablando con Johnny, con Irving, con Pepe en esta obra el hijo de... Un consombrero. Un consombrero. Un consombrero. La prostituta lo miraba embelezada sin comprenderle hasta que al fin pudo entender lo que el pelado llevaba en la mente. Se le acercó a la cara como a darle un beso hecho en agua ardiente. Pero en vez de eso le gritó sin compasión pie, 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 piérdete. Y salpicado en la saliva de la tipa por su alarido. El tipo vio que el bulto en su bragueta había desaparecido. Y con la fuerza que su orgullo herido dio a su voz que borrada dio la respuesta que hoy se ha vuelto una leyenda por la barriada. ¿Y el que puedo traer? Tú te lo pipí 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 pierdes por ser tan hije como Eso es lo que dijeron Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí pierdes por ser tan hije como Pupú Del sombrero Del sombrero Del sombrero Son excelentes Son excelentes los dos Dígale a Irving que de lo mío y que me alegro que se haya superado tanto Gracias hermano Muchas gracias Irving Dime hermano El tapón te habla Ey tapón Que lo que hermano De lo tuyo Claro Para que lo sepa Desde que arrancamos Desde que andábamos gasteando aquí Sí, sí, sí Dile Jorge que es el maeño que habla Muy bien El maeño Muy bien Cambian nombre según el programa Según el programa A lo que es A lo bueno A lo bueno Espérate Déjame parquearme Espérate Parqueate Parqueate Primero Saludos a los conductores A mi amiga Ivón Perata Y a mi hermano Pedro Con papel Nelson Ávalo Por aquí Nelson Ávalo Nelson Ávalo Comandante Nelson Un abrazo hermano mío Entonces Tremendos actores Lo que decía Irving hace un rato Es una realidad De que Se han roto las barreras Por ejemplo Ver a Johnny Cómo está actuando O sea Yo he tenido la oportunidad De verlo en otras obras Al igual que a Irving Y ver a Pepe Cómo ha crecido como actor O sea Es una cosa increíble Y señores Tengo que apoyarlo Hay que pagar por el teatro Y como ellos dicen Necesitamos más espacio En la sala La única sala de teatro aquí Es Teatro Las Máscaras Que tiene teatro de temporada Lo ideal es que tengamos Teatro de temporada En la grande sala Señores Gracias hermano Muy bien Buenas 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 Macheta Óyeme Una preguntita Ese nombre De la obra Ya ustedes mencionaron eso Porque ese nombre Está un poquito fuerte Lo que pasa es que ese es un nombre original Y como se pagaron los derechos Hay que ponerlo igualito Entonces Se llama Motherfucker with the hat Entonces no se puede cambiar el nombre Porque para eso se pagan los derechos Y una obra que se vendió allá Tú no le vas a cambiar el nombre Aquí Tienes que aprovechar Buenas Sí Algo más Saludos para todos Para Pepe Venga Ay para Johnny ¿Y para qué? Ay Para Johnny Ay Tiene que ir a ver la obra Vos allá A verla El que esté El que esté sentado en primera fila con un letrero que diga Ay Johnny Ese soy yo Si te gusta Johnny tiene que ir a ver la obra Ay Dios Ay Dios Normal Buena Buena Sí Sí Gracias 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 Tiene que venir la flor Dios Dios Dos Últimas llamadas Buenas Buenas Un abrazo a Irving A Johnny Gracias Muchos talentos Muchísimas gracias hermano Pero bueno ¿Cuál es ese? Porque de verdad es genial Tenemos la protagonista aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno los muchachos lo están buscando aquí Yo no creo que ellos lo hayan hecho Bueno No lo que pasó fue Quizás hubo una situación Pero no sé si si yo Eso fue en vivo pero Una llamada Que belleza Exactamente Dios mío Martilla este cuadro Que le ayude ¿Qué pasó Johnny? No, no, no Muy chévere Que quedaría bien eso Fue un monólogo Y yo tenía un vecino Que quería que me prestara su martillo Para que me martillara este cuadro Que quedó bonito Muy bello, muy bello Romántico Yo lo dije Yo la tengo Estamos criticando el título de la obra Sí Yo la tengo Una última novena El vecino del martillo ¿Eh? Gustavo, lo que tú tienes ¿Qué yo tengo aquí? ¿Qué yo tengo aquí? Talento por pila ¡Ah! De eso ¡Ya! Todo lo que yo tengo aquí Talento por pila ¿Eso es tuyo? ¡Dios Dios! ¡Alejón! ¡Alejón! ¡Mira! ¿Te dieron tus créditos? ¡Dios Dios! A ver que me morí Señores recuerden Este viernes Sábado A las ocho y treinta Y domingo A las seis Boletas a la venta En WEPA Tickets En el club de lectores Del Listín Diario Y por supuesto En la boletería El Palacio Bellas Artes No se puede perder El Hijo del Sombrero Una de las obras Yo puedo decir Más inteligente En la que yo he trabajado Que se trabajó Se ensayó Y se preparó Como un drama Y la gente se ríe Frente a la miseria humana De una manera Que hasta nosotros Hemos quedado sorprendidos ¡Wow! ¡Sí! ¡Por Dios! La gente que quiera Sus boletas ¿Dónde puede ir Irving Alberti? A WEPA Tickets A la boletería Del Palacio Bellas Artes Y al club de lectores Del Listín Diario Nosotros continuamos El mismo golpe ¡Sí! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!